Foto, AP. Luego de que se diera a conocer la noticia de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto de manera oficial firmaron su divorcio, la actriz vivió este duro momento a su manera ya que se dice que tanto ella como el padre de sus hijas, se despidieron entre el llanto y los abrazos. Vio muy afectada por la separación, fue Geraldine Bazán quien incluso publicó un video en el cual señaló que era un proceso muy complicado para ella porque precisamente cuando alguien comienza una relación, jamás te imaginas que va a tener un final. Después de eso, Si te caes pues para arriba, te sobas, te sacudes y sigues, mírala y vívela de frente que es una y el tiempo no vuelve, señaló Geraldine. Lo que ha llamado la atención, es que la actriz se ha enfocado en sus proyectos personales y por lo que muestra en su cuenta de Instagram, decidió renovarse y para ello se metió a clases. Y no se le nota en absoluto pues es más posee un vientre plano que muchas envidian, pero eso lo ha logrado a base de esfuerzo y dedicación, y la mejor manera de darle la bienvenida a la soltería fue con un sexy vestido que dejó al descubierto a la mujer en Y no se le nota en absoluto.